¡Oh! ¡Está fuera de control! ¡Leo! Siento una réplica. ¿Una réplica? ¡Oh, no! Una réplica es un terremoto más pequeño y sucede luego de uno muy grande. ¡Aléjense de los árboles, exploradores! ¡Debemos buscar un área abierta! Es solo una pequeña. No deberían haber más. Espero que no. Mejor vayamos a ver a los animales. Los gorilas de montaña viven cerca. Podemos ir con ellos. Gorilas de montaña. Los gorilas de montaña viven en el bosque en lo alto de las montañas. Suelen vivir en grandes comunidades llamadas tropas. De hecho, puede haber como 30 gorilas viviendo juntos. Los gorilas de montaña son liderados por los lomos plateados del grupo. Los lomos plateados son gorilas macho con una mancha de pelo plateado en sus espaldas. Un lomo plateado es tan alto como un macho adulto. Vayamos a buscar a los gorilas de montaña. ¿Necesitas que te lleven? No es necesario, Leo. Los veo allá. ¡Espéranos! Están cerca. ¡Guau! ¡Gorilas de montaña! Están muy calmados. Es como si el terremoto no hubiera sucedido. Me pregunto por qué. ¡Espera un segundo! ¡Es el Explorador Rocky! ¿Explorador Rocky? Hola, Exploradores Junior. ¿Qué estás haciendo con los gorilas de montaña, Explorador Rocky? Bien. Estaba dando una vuelta en el bosque cuando ocurrió el terremoto. Hubo una gran conmoción. ¡Fue caótico! Los gorilas de montaña estaban asustados. Pero extrañamente se calmaron cuando llegué aquí. Y ahora me siguen por todas partes. Parece que el líder del lomo plateado está perdido. Así que ahora soy el nuevo líder. ¿Qué? Es comprensible. ¿Qué hace el líder, Explorador Rocky? Los líderes del lomo plateado son responsables por la protección de la tropa. También es su responsabilidad buscar nuevas zonas para alimentarse y llevar a su tropa allí. El líder toma todas las decisiones. Dónde van a vivir, lo que van a comer e incluso dónde van a dormir. Pero tenemos que buscar el lomo plateado perdido. ¿Dónde encontraste los gorilas? En un valle rocoso hacia el sur. Entonces vamos para allá para ver si encontramos algo. ¡Vamos, Exploradores Junior! ¡Buena idea, Leo! Esperaré aquí y seguiré protegiendo a la tropa. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Por aquí, Leo! ¡Encontré algo! ¡Oh, no! ¡El terremoto seguro causó esto! ¡Escuchen! ¡Un gorila de montaña! ¡Viene del otro lado! ¡Espera, Jane! ¡Veremos qué hay por allá! ¡Jetback activado! ¡Lo encontramos! ¡El terremoto debió haber separado al líder del lomo plateado de su tropa! ¡Está atrapado! ¿Qué deberíamos hacer ahora? Debemos quitar las rocas y llevarlo con los otros de regreso. Pero, ¿cómo? ¡Ajá! Si sacamos este tronco, todo el resto se derrumbará. ¡Listo, Katie! ¡Gracias, Jane! ¿Listo, Leo? ¡Listo! El líder está a una distancia segura. Muy bien. Entonces, aquí vamos. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, chicas! ¡Me equivoqué! ¡Ahí viene otra! ¡Réplica! ¡Rápido, salgamos de aquí! ¡Está fuera de control! ¡Leo! ¡No! ¡Es hora de irnos, gorila! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No, vamos! ¡Hola, Exploradores Junior! ¿Encontraron al líder del lomo plateado? ¡Sí, lo hicimos! ¡Quédense en el auto, Exploradores Junior! ¿Qué sucede? El líder no está feliz que el Explorador Rocky lo reemplazara. ¡Está enfrentándolo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿El explorador Rocky se entregó? No. Está mostrándole respeto al lomo plateado. ¡Explorador Rocky! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Leo. Buen trabajo, Exploradores Junior. Se ha reunido con la tropa. ¡Woohoo! ¡Lo hicimos! Misión cumplida. ¡Sorpresa! Son aguas termales. ¿Aguas termales? Pareces un poco estresado esta mañana. Un baño en las aguas termales te ayudará con eso. El calor calmará tus músculos y te ayudará a relajarte. ¡Kiru, espéranos! Vamos, entremos también. Seguro te sentirás mejor luego de entrar. Gracias, amigos. Espero que funcione. Las aguas termales son muy relajantes. De verdad que sí lo son, Katie. ¿Estás más relajado, Kai? Por supuesto que sí. Gracias por traerme acá, chicos. Es como flotar muy alto en las nubes. Sin preocupaciones en mi mente. Esa es tu cola, Hiro. Me hace cosquillas. ¿Oh, Hiro? Pero si tú estás allá del otro lado... ¿Entonces qué es esa cosa peluda? ¡Un mono! ¡Monos! ¡Están en todos lados! ¿Qué hacen estos monos nadando en las aguas termales? Averigüémoslo. Te mandé una foto, Katie. Gracias, Leo. Estos monos son macacos japoneses. También conocidos como monos de nieve. Los macacos japoneses viven en climas muy, muy fríos. Se bañan en las aguas termales para mantenerse calentitos. Para algunos de los macacos más jóvenes, esta es su zona de juego favorita. También tienen aguas termales especiales construidas solo para ellos. ¡Oh, no! ¿Estamos en sus aguas termales especiales? Creo que sí, Kai. Deberíamos buscar otras aguas termales. Tomemos nuestras cosas rápido y... ¡Nuestras mochilas no están! Creo que ya sé quiénes las tomaron. ¡Están jugando con todas nuestras cosas! ¡Tenemos que quitárselas a los macacos! ¿Pero cómo? ¡Están por todos lados! ¡Oye, suelta eso! ¡Es mío! ¡Está helado! ¡Tengo frío! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Tienen nuestros guantes también! ¡Oye! ¡No mis bombas de olor! ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Claro! ¡Justamente tenías que activar el olor a zorrillo! ¡Ah! ¡Sean cuidadosos con eso! ¡Lo tengo! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ya no lo tengo! ¡Ah! ¡Esta es toda una locura! ¿Una locura? ¿Explorador Rocky? Hola, Exploradores Junior. Estas aguas termales son tan relajantes que me dormí. ¿Qué es esto? Estamos en las aguas termales de los macacos japoneses. Nos íbamos a ir, pero los macacos tomaron nuestras cosas. Los macacos son tan juguetones. ¿Sabes cómo recuperar las cosas? Los macacos japoneses son muy inteligentes. También son curiosos. Aprenden rápido y pueden imitar comportamientos que ven. Como dice el dicho, lo que el mono ve, el mono hace. ¿Lo que el mono ve, el mono hace? Solo tenemos que hacer algo que les llame mucho la atención. Seguramente nos imitarán y dejarán de jugar con las herramientas. Veamos. Miren, el macaco está viniendo para acá. ¡Soltó el brazo! Ya sé cómo llamar la atención de los macacos, pero necesitamos más rocas y algunas ramas. Entendido, Leo. Hace mucho frío. Tenemos que buscarlas. ¡Vamos! ¡Espero que tu idea funcione! Ah, esperaré aquí y veré si hay algunas rocas en el agua. Ah, quiero decir... Ah, rocas. ¿Dónde están? ¿Están todos listos? Sí. Recuperemos las herramientas. ¡Todo listo! Ahora, llamemos su atención. ¡Sí, funciona! Ahora que jugamos con rocas, ellos también quieren jugar con ellas. Estos macacos traviesos solo quieren divertirse después de todo. ¡Wow! Esto es bastante divertido. Me pregunto si jugarán con las ramas también. Hero, búscala. Buen chico, Hero. Una vez más. Parece que los macacos están divirtiéndose mucho. Se olvidaron de nuestras cosas. Rápido, tomémoslas y vámonos antes de que se den cuenta. Gracias, explorador Rocky. Diviértanse con las rocas y las ramas, macacos. ¡Ah! Al fin, paz y tranquilidad. Gracias por encontrar otras aguas termales sin macacos japoneses, Katie. De nada, Leo. ¿Cómo te sientes ahora, Kai? ¿Kai? Nos podemos quedar aquí dentro para siempre. ¡Oh! ¡Chu! ¿Ah? ¿Qué fue eso? Discúlpame. ¿Estás bien, Katie? Me siento bien, Leo. ¿Estás segura? Ah, hola, exploradora Farak. Encontré un mono narigudo que perdió su sonido. ¿Un mono narigudo, dices? Así es. Son conocidos por sus sonidos, pero este mono ya no puede hacerlo. Esa sí es una nariz grande. ¡Ja, ja, ja! ¡Chu! Ese fue un estornudo fuerte. Fue Katie. Creo que está resfriada. Y tiene la nariz congestionada. ¿La nariz congestionada? ¡Por supuesto! Tal vez el mono narigudo está resfriado también. No puede hacer sonidos por su nariz congestionada. Bien pensado, Farah. Iremos ya mismo a ayudar. Gracias, Leo. Cambio y fuera. Aquí está. El mono narigudo. Los monos narigudos tienen narices grandes. Los monos narigudos machos tienen narices más grandes que las hembras. De hecho, la nariz de un macho puede medir hasta 10 centímetros. Así que el mono que encontró Farah es macho. Así es. Sus grandes narices los ayudan a hacer sonidos más fuertes. Mientras que los monos narigudos usan una variedad de sonidos para comunicarse, los machos tienden a utilizarlos para atraer a las hembras o para asustar intrusos. Hay que ayudarlo a recuperar su sonido. Hola, chicos. Hola, Farah. Lo encontré sentado solo. Salud. Estoy bien. No estoy para nada resfriada. Déjame revisar mi manual. ¿Tienes estornudos, Katie? No tengo. Sí, estás resfriada. Y al igual que el mono narigudo, mi manual dice que tienes que mantenerte abrigada. No necesito. Esto se siente bien. Gracias por la bufanda, Farah. Pero no creo que mantenerse abrigado es suficiente. Katie tiene razón. ¿Qué más podemos hacer? Dice aquí que los alimentos saludables combaten el resfriado. Hay muchas frutas en el bosque. Y las frutas son saludables. Buena idea, Farah. Ahora, busquemos unas para el mono. Esta fruta madura se ve bien. Al mono narigudo le encantará. No le den frutas maduras al mono. Explorador Rocky. El mono narigudo no puede comer frutas maduras. Debido al funcionamiento de sus estómagos, es peligroso que el mono narigudo coma frutas maduras. Puede enfermarse por ello. En cambio, los monos narigudos prefieren frutas inmaduras. ¿Como esta, Explorador Rocky? Sí, esa es perfecta. Además de las frutas maduras, los monos narigudos también comen hojas. Las hojas también son saludables. Así que tenemos que buscar hojas y frutas inmaduras para el mono narigudo. Me alegra venir y ayudarlos. Buena suerte, Exploradores Junior. Adiós, Explorador Rocky. ¿Mejoró tu nariz? ¡Oh, vaya! Tampoco funcionó. ¿Qué más podemos hacer? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Espéranos! ¡Guau! ¡Sigámoslos! ¡Oh, no! ¡Se está quedando atrás! ¡Vamos a animarlo, Hero! ¡Jetpack activado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Los otros monos lo están ignorando! ¿Por qué no se puede comunicar? ¡Eso es terrible! ¡Suficiente! ¡Tenemos que ayudarlo a recuperar su sonido! ¡Debo encontrar un tratamiento! ¡Lo tengo! ¡Una manera de destapar la nariz congestionada es usar vapor! ¿Vapor? ¡Tengo justo eso! ¡Té, Leo! ¡Ponlo debajo de la nariz del mono! ¡Buena idea, Farah! ¡El vapor caliente del té despejará su nariz! ¡Toma, Katie! ¡Tú también lo necesitas! ¡Ah! ¡Guau! ¡Por fin puedo respirar bien de nuevo! Y decías que no estabas resfriada. ¿Ahora puedes hacer tu sonido? Todavía no puede. Espera. ¿Qué es eso que sale de su nariz? Oh, tiene algo atascado. Está saliendo. ¡Ya está! ¿Una hoja? ¡Ya suena! ¡No estaba congestionado para nada! ¡Su nariz estaba tapada con una hoja! ¡Son amigos de nuevo! ¡Adiós, monito! ¡Diviértete! ¡Volvamos a casa, Katie! ¡Tienes que recostarte! Misión cumplida. Lento. ¡Ahora! ¡Hero! ¡Vuelve ya! Realmente detesta bañarse, ¿no? ¿Por qué no puede ser como Zumi? Siempre huele agradable. Y nunca tiene un pelo fuera de lugar. Quisiera saber cómo Jane la mantiene limpia. Solo hay una forma de saberlo. Hola, exploradora Junior Jane. Hola, Leo. Necesitamos tu ayuda. ¡Hero odia bañarse! Y está oliendo un poco mal. Pero Zumi siempre se ve y huele agradable. Tienes razón. ¿Cómo lo logras? La llevo con los lémures. ¿Lémures? ¿Te refieres a peluquero? No. Los lémures de cola anillada. Le encanta cuando la acicalan. ¿Ah? ¿Lémures que acicalan? ¡Fascinante! Estoy segura que la computadora puede decirnos más sobre ellos. Voy tras de ti, Katie. Lémures de cola anillada. ¡Lo encontré! Los lémures de cola anillada viven en el bosque de Madagascar y son conocidos por su larga cola blanca y negra. A los lémures les gusta acicalarse unos a otros. Como otros lémures, tienen partes especiales para ello. Los lémures tienen una garra especial que parece una uña larga en el segundo dedo que usan para acicalar. ¡Eso no es todo! La fila de sus dientes inferiores parecen y actúan como un peine. Un cepillo hecho de dientes. ¡Práctico! También tienen una lengua extra debajo de su lengua regular. Es más pequeña, más rígida y la usan para limpiar sus dientes. Son máquinas de acicalamiento andantes. Tenemos que llevar a Hero a los lémures. Quizás él disfrute ser acicalado por ellos. ¿Serías nuestra guía, Jane? Claro. Nos vemos en Madagascar. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¡A mover el bote! ¡Hola, Jane! Leo, Katie, por acá. ¡A los lémures de cola anillada sí que les gusta acicalar! ¡Lo están haciendo ahora mismo! ¿Pero cómo logramos que acicalen a Hero? Ya verán. ¡Oh! ¡Zumi se comporta como un lémur! Estuvo fácil. Ahora es tu turno, Hero. ¡Inténtalo! ¡Ve, Hero! ¡Ve con los lémures! No necesitarás un baño si ellos te limpian. ¡No olvides hacer lo que hizo Zumi! ¡Oh, no es así! ¿Qué están haciendo los lémures? No lo sé. Pero no parece que lo acicalan. ¿Qué es ese olor? ¡Huele horrible! Eso es lo que obtienes si comienzas una pelea de olores con un lémur de cola anillada. ¡Explorador Rocky! ¿Qué es una pelea de olores, Explorador Rocky? Además del sonido, los lémures también se comunican con su olor. Cuando los lémures machos compiten entre ellos, tienen peleas de olor. Los lémures machos limpiarán su olor en sus colas. Luego la agitarán frente a otros para intentar superar a sus rivales. No vinimos hasta acá para una pelea de olores. Todo lo contrario. ¿Por qué acicalan a Zumi, pero no a Hero? Bueno, él no caminaba tan bien como Zumi. Además, Zumi tiene una cola larga peluda, como los lémures. Tenemos que ayudar a Hero a encajar. Suena como un buen plan, Lio. Nos vemos luego, Exploradores Junior. ¡Adiós, Explorador Rocky! Bueno, ¿por dónde comenzamos? Ve, Hero. Intenta encajar esta vez. Así es, Hero. Sí, no más pelea de olores. ¡Encajó! Pero aún no lo están acicalando. ¿Por qué no? Hmm, estoy segura que está relacionado por cómo se sientan. ¡Ajá! Los lémures están tomando un baño de sol para calentarse un poco. Se sientan derechos, abren sus brazos y toman sol juntos. Parece que es hora de descanso. Ah, supongo que Hero tendrá que esperar. ¡Oh, el sol! ¡Hey, justo a tiempo! Ahora que se fue el sol, los lémures pueden ayudarnos con... ¿Eh? ¿Hero? ¿Dónde está? ¡Hero! Bajó la temperatura. Los lémures se han acurrucado para calentarse. ¡Oh, no! Nuestro disfraz funcionó demasiado bien. Hero es realmente parte de ellos. Pero no puede estar cómodo atrapado debajo de todos ellos. Tenemos que sacarlo de ahí. No hay forma de llegar a él. Seguramente los lémures dejarán de acurrucarse cuando esté tibio de nuevo. Pero me temo que el sol no saldrá pronto. Entonces tendremos que hacer nuestra propia luz solar. ¡Lo tengo! Y sé exactamente cómo hacerlo. Y... ¡listo! ¡Te tengo! ¡Ay! No te ves feliz de ser rescatado. ¿Disfrutaste ser parte de los lémures? Bueno, parece que sí. Supongo que Hero no estaba tan incómodo. Está muy tibio y acogedor. ¿Te gusta que te acicalen, Hero? Esto es muy agradable. Supongo que podremos quedarnos un poco más. Sí, los lémures sí que saben relajarse. ¡Ah! ¿Eres tú, explorador, Peyo? ¿Cómo estás? Hola, Lio. ¿Por qué tardaste tanto? Nunca creerás lo que encontré. Hay un mono trepando por un árbol. Muy lento. Y es verde. Pero no existen monos verdes que sean lentos. Y pensé, será mejor que llame a Lio. Porque algo debe andar mal con él. Ah, solo dame un minuto, Peyo. Ah, y le tomé una foto. Te la estoy enviando ahora mismo. Ah, gracias, Peyo, pero... ¿Qué debería hacer, Lio? ¿Crees que esté enfermo? Lo siento, Peyo, pero no puedo ver la foto ahora. Te llamaré una vez que termine con esto. ¿De acuerdo? Oh, ok. Hmm, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Es alga! La cosa verde, es alga. ¿Qué era eso? Está bien, ahora sé qué hacer. Gracias, Lio. Ah, Peyo, espera. No te preocupes, monito. Peyo y Pico te ayudarán a estar mejor. ¿Quién era, Lio? Era Peyo. Encontró un mono verde muy lento. No creo que sea un mono. Pero solo hay una forma de estar seguros. ¡A la casa del árbol! Ahora veamos. No es un mono. Es un perezoso de tres dedos. Los perezosos pasan su vida colgados boca abajo en los árboles. Solo bajan una vez a la semana cuando tienen que ir al baño. ¿Ah? ¿Una vez a la semana? Sí. Ellos se mueven muy lento para ahorrar energía. De hecho, ese lento estilo de vida permite que las algas crezcan en su pelaje, haciendo que éste se vuelva verde. Su piel verde le ayuda a camuflarse en los árboles y esconderse de los depredadores. Un perezoso verde es un perezoso a salvo. Debo decírselo a Peyo. Hola, Lio. Hola, Peyo. ¿Adivina qué? Lo que encontraste no es un mono. Es un perezoso. ¡Oh! Un perezoso. Así es. Y no tiene nada de malo. Los perezosos se mueven lento. Y su pelaje verde es un camuflaje. Oh-oh. ¿Qué quieres decir con oh-oh? Yo le quité el alga. ¡Oh-oh! Está todo limpio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No te preocupes, Peyo. Iremos a arreglar esto. Explorador, fuera. Hola, chicos. ¡Guau! Es muy lento. Estará mucho más seguro en los árboles. Pero va a tardar una eternidad en subir. Tenemos que ayudarlo a ir más rápido. Pero ¿cómo hacemos que gatee más rápido? ¿Por qué gatear cuando puedes volar? ¿Ah? ¿Un perezoso volador? ¡Guau! ¡Genial! El equipo que trajimos nos sirve mucho. ¡Listo, Lio! De acuerdo. Ahora llevaremos a este perezoso a su casa. ¡Sí! ¡Funciona! Despacio. Despacio. ¿Qué sucede? Eso no debería pasar. ¡Ay, no! ¡El perezoso! Está fuera de control. ¡No responde! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Oh! Es porque dejaste caer el control. Déjame verlo. Tal vez pueda repararlo. Aquí tienes, Katie. De verdad, lo siento. ¡Se está alejando! Iremos detrás de él. Jetpack activado. Los botones están bien. ¿Y si reemplazo las baterías? Eh, quiero ayudar también. Ajá. Katie. ¿Puedes prestarme tu jetpack, por favor? Claro, Peyo. Yes. Jetpack activado. ¡Oh! Espera. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Peyo! ¡Detente! ¿Acaso sabes cómo usarlo? ¡Resiste! ¡Oh! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Lio! ¡Ayuda! ¿Ah? ¡Peyo! ¡Ah! ¡Ah! Hero, tú busca al perezoso. Yo buscaré a Peyo. ¿Peyo? ¡Peyo! ¡Peyo! Gracias, Leo. ¿Qué hacías con el jetpack de Katie? Solo quería ayudar. ¿Encontraste al perezoso, Hero? ¡Ahí está! ¡Es el perezoso! ¡Está nadando! ¡Es muy rápido! ¡Pensé que los perezosos eran lentos! Yo no estaría tan seguro. Los perezosos tienen algunos trucos bajo la mano. ¡Es el perezo, Rocky! Los perezosos nadan tres veces más rápido de lo que se mueven por tierra. Y son geniales bajo el agua. Pueden aguantar la respiración por 40 minutos. ¿Qué pasó con las algas verdes en su pelaje? Todo fue mi culpa. Yo lavé al perezoso. No fue tu culpa. ¿Intentaste ayudar? ¡No! Soy el peor explorador junior de todos. Soy malo en todo. Excepto en plantas. Sé todo sobre plantas. Un momento. ¿Las algas no son plantas? Son como plantas. Necesitan luz solar, agua, dióxido de carbono y nutrientes para crecer. Lo sé todo sobre las algas. Entonces cultivar algas es lo tuyo, Peyo. Hagamos crecer algas en su pelaje. ¡Sí, claro! Puedo ayudar. Inténtalo, Peyo. Sé que puedes hacerlo. Gracias, Explorador Rocky. Nos vemos luego, Exploradores Junior. ¡Adiós, Explorador Rocky! Muy bien, Peyo. ¡Haz lo tuyo! ¡Lo logramos! El perezoso es verde otra vez. Asegurémonos que llegue a casa a salvo. Bueno, en cualquier momento. Misión cumplida. ¿Qué es ese olor? Y no me refiero a las flores, Katie. ¡Viene de allá! Definitivamente nos estamos acercando. Es... ¡Hero! ¡Quieto, Hero! Buen chico. ¿Cuándo fue la última vez que Hero se dio un baño? Creo que fue... No lo recuerdo. Vamos, Hero. Es hora del baño. ¡Hero, regresa! ¡Necesitas un baño! Hola, Explorador Junior Kai. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Estoy actualizando mi colección de olores. He estado coleccionando diferentes olores de animales y plantas para usarlos como bombas de olores. ¡Wow! ¡Eso suena genial! Así es. Me gustaría agregar el olor de un panda rojo a mi colección. Te ayudaremos con mucho gusto. Genial, amigos. Gracias, Leo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. El baño de Hero tendrá que esperar. Kai necesita nuestra ayuda para encontrar pandas rojos para su colección de olores. ¿Pandas rojos? Estoy segura de que la computadora nos dará más informaciones. ¡Pandas rojos! Aquí está. Aunque se llaman pandas rojos, no tienen ningún parecido con los pandas. Aunque ambos pandas comparten el nombre y comen mucho bambú, no se relacionan mucho entre sí. ¿Dice dónde podemos encontrarlos? Los pandas rojos se encuentran en los bosques del Himalaya Oriental. Pasan la mayoría del tiempo en árboles. Le diré a Kai que lo descubrimos. Hola, Leo. ¿Pudieron encontrar algo? Sí, lo hicimos. Los pandas rojos se pueden encontrar en los árboles del bosque de la Himalaya Oriental y comen bambú. Así que debemos encontrar un bosque con muchos de ellos. Genial. Voy a definir la búsqueda y enviarte la locación. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Hola, Kai. Hola, chicos. Este es el lugar perfecto para comenzar nuestra búsqueda. Hay bambú en todas partes. ¿Qué es ese olor? Hero tiene tiempo sin bañarse. Bueno, es un olor muy fuerte. Nunca antes había olido algo como eso. Hablando de olores, deberíamos comenzar a buscar los pandas rojos. Claro, pandas rojos. Pero, ¿y ahora qué? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Escuchan eso, chicos? ¿Es un panda rojo? ¡Explorador Rocky! Hola, Exploradores Junior. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a Kai a buscar pandas rojos para su colección de olores. Pero no sabemos dónde empezar. Al igual que los zorrillos, los pandas rojos, cuando están asustados, liberan un fuerte olor que aleja a otros. Creo que ese es el olor que Kai está buscando. Los pandas rojos también usan su olor para marcar sus territorios. Ellos dejan un olor para informar a otros que el área les pertenece. Buena idea, Hero. Podemos localizar a los pandas rojos por el olor que dejan. Usaré mi visor detector de olores para encontrar pandas rojos. El visor detector de olores detecta los químicos presentes en diferentes olores de animales. Justo ahora está buscando un panda rojo. ¡Lo tengo! ¡Por allá, chicos! Adiós, Explorador Rocky. ¿El olor es más fuerte aquí? ¡Es un panda rojo! ¡Genial, chicos! ¡Es hora de olfatear! ¡Está desviándose! ¡Oh, no! Es tu nueva bomba de olor. ¡Un gusano! Pero yo ya tengo este. Solo quiero el olor del panda rojo. ¿Y si intentamos acercarnos? ¡Jetpack activado! ¡Oyen, espérame! ¡Aerobotas, actívense! Está durmiendo. ¿Cómo podemos hacer para que suelte el olor? El Explorador Rocky mencionó que los pandas rojos liberan el olor cuando están asustados. ¡Hero! ¡No es correcto asustar al panda rojo de esa manera! ¿Pero huele en eso? ¡Funcionó! ¡Es el olor que estaba buscando! ¡Ten cuidado, Kai! Sí. El olor del panda rojo es una adición exitosa en mi colección. ¡Ah! 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 ¡Déjense! ¡No hay nada para ustedes en mi mochila! ¡Oh, no! Katie está en problemas. ¿Qué es lo que quieren esos animales? No se preocupen. El olor de los pandas rojos les advertirá. Lanzaré una bomba de olor de panda rojo ahora mismo. ¿Qué sucede, Kai? ¿Dónde está la bomba de olor? No está saliendo. No lo entiendo. No le pasa nada malo a la bomba de olor. Yo lo hago. ¡Aguanta, Katie! ¡Aguanta la respiración! ¡Sí! ¡Lo logramos! Misión cumplida. Muy bien, Leo. Ahora necesito que... ¡Corten! ¡Lio! Lo siento, Katie. Alguien me está llamando. ¡Ah! ¡Hola, Kai! ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Se han visto algunas apariciones del misterioso Tanuki en el bosque japonés? ¿Tanuki? Tanuki es el nombre japonés del perro mapache. Alguien dijo que los Tanuki cambian de forma. ¡Vean! Les enviaré una foto. Eso es un mito, Kai. Una historia que no es verdad. Es científicamente imposible que un animal se transforme solo con magia. Es por eso que sería increíble si mi invención capturara lo imposible. Voy a grabar exactamente el momento en el que el Tanuki cambie de forma con mi cámara. ¿Qué les parece si buscamos primero más información del Tanuki? Muy bien, Leo. Enviaré la foto a mi computadora. ¡Genial! ¡Ahí está! ¡Es un Tanuki! El Tanuki, también conocido como perro mapache, no es en realidad un mapache. Pueden parecerse, pero los Tanukis están más relacionados a los zorros, lobos y perros. Los Tanuki pueden trepar árboles y también pueden nadar. Pero no dicen que cambian de forma. Pero tampoco dicen que no pueden hacerlo. Si alguien va a demostrar lo imposible, ese soy yo. Debo encontrar al Tanuki y grabar cuando cambie de forma. ¿Quieren venir a ayudarme, chicos? ¡Claro, Kai! Mito o no, queremos ayudarte a descubrir más del Tanuki por nosotros mismos. ¡Genial, amigos! Les enviaré la ubicación donde vi al Tanuki. Nos vemos allá. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Revélate, Tanuki! Somos nosotros, Kai. Y ese es Hero. ¡Ups! Lo siento, Hero. ¿Es esta tu cámara, Kai? Sí que lo es. Conozcan la Kymera 1000. Un dron estable con una supercámara de video HD 10K. No hay escondites posibles para el Tanuki con la Kymera 1000. Esta es mi nueva videocámara. Esta es mi nueva videocámara. No tiene un nombre bonito, ni tantas funciones como la tuya. Pero sí que le gana a mi videocámara. Es genial, amigos. Me vendría bien un poco de ayuda. ¡Genial! Kai puede esperar en los árboles en caso de que el Tanuki decida subir. Pongámonos en posición, exploradores. ¿Tuvieron suerte? No. Tampoco yo. Hero encontró algo. Cámaras encendidas. ¡Vamos! Se metió en ese tronco. Rápido. Antes de que escape. ¡Explorador Rocky! ¡No puede ser! ¡El Tanuki se convirtió en el Explorador Rocky! Lo siento, Exploradores Junior. No soy un Tanuki. Soy solo el Explorador Rocky. Pero ¿cómo sabemos que no eres el Tanuki que cambió de forma al Explorador Rocky? ¿Un Tanuki sabría cómo hablar? Bueno, ah... ¡Mira, Kai! Creo que el Tanuki salió por ese agujero de allí. ¡Oh, no! ¿Cómo lo vamos a encontrar? Los Tanukis pueden ser complicados de encontrar. Es muy fácil confundir al Tanuki con un mapache. Pero no te puedes equivocar si identificas las huellas y sus colas. Mientras el mapache deja huellas que son similares a las de los humanos, los Tanuki son parecidos a los zorros y perros. Además, los mapaches tienen colas con rayas, pero los Tanuki no. ¡Gracias por el dato! ¿Explorador Rocky? ¿Ah? ¿A dónde fue? Miren, allí está. Entonces, es un Tanuki, ¿no? ¿No un mapache? La cola no tiene rayas. Es definitivamente un Tanuki. Sí, vamos por ti. Podrás correr, pero no esconderte de mi Kaimara Mil. ¡No! ¡Mi Kaimara Mil! La cámara está dañada. No puedo grabar al Tanuki ahora. ¿Cómo fui tan descuidado? Está bien, Kai. Aún tenemos mi cámara. Pero no puede volar. A menos que... ¡Guau, Katie! Tu cámara es tan asombrosa como la mía. ¡Gracias, Kai! Ahora sí te tenemos, Tanuki. Cambia de formas. Seguro solo se está calentando. En cualquier momento... Han pasado horas, Kai. No creo que vaya a cambiar de forma. Los Tanuki no cambian de forma. Ah, supongo que tienen razón. No pudimos probar lo imposible. Bueno, lo intentamos. Vamos, deberíamos ir a casa ahora. Ya es muy tarde. Hola, amigos. Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. Oye, ¿qué es ese ruido? ¡Guau! ¡Es un camión! El conductor debe tener prisa. ¿Qué pasa, Hero? Es un animal. No tengas miedo. No te lastimaremos. Está cerrada. Lo siento, amigo. No puedo abrirla. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. También es una exploradora junior. Mira aquí. ¿Encontraste algo, Katie? Claro que sí, Leo. El animal que encontraste es un loris lento de sonda. Los loris lentos se quedan quietos y cubren sus caras cuando se sienten en peligro. Esta posición le permite a loris lamer sus codos, lo que hace que su mordida sea tóxica. La mordida es dolorosa y te pone muy enfermo. No puedo creer que los loris tengan una mordida tóxica. Se ve tan lindo y tierno. Muchas personas también creen lo mismo. Por eso los loris lentos se capturan y se venden como mascotas. Por desgracia, los loris no viven mucho cuando se convierten en mascotas. El loris lento también está en extinción. Significa que está en peligro de desaparecer para siempre. Entiendo. ¿Y de dónde viene este loris lento de sonda? Los loris lentos de sonda viven en los bosques tropicales al sureste de Asia. Son nocturnos. Significa que duermen durante el día y en la noche trepan muy despacio en los árboles buscando comida, como frutas, plantas, insectos y hasta huevos. El camión que viste hace rato podría ser un comerciante ilegal de mascotas. O tal vez alguien de protección de animales que llevaba a loris lento de vuelta a su casa. Eso es lo que haremos. Este loris pertenece a la naturaleza. Acompáñenos. ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Este camino está muy estrecho y con baches. ¡Leo! La jaula con el loris lento se cayó. Tenemos que ir a buscarla. ¡Ahí está! Parece que el loris está bien. ¡Oh, no! ¡Es un oso malayo! Cuidado, amigos. No podemos movernos rápido. El loris se mueve muy despacio. No escapará a tiempo. ¡Oh, no! ¡Loris lento! Oye, ¿qué pasó? El oso malayo olió la saliva tóxica en el pelo del loris lento. Así el oso malayo supo que ese loris no era bueno para comer. Eso estuvo cerca. Ahora volvamos al jeep. ¡Lo logramos! Encontramos la casa para el loris lento de sonda. ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurraaa! Hoy encontramos a un loris lento de sonda en el jardín. Aprendimos que los loris lentos de sonda no son mascotas y pertenecen a la naturaleza. Fuimos al bosque tropical para buscarle una casa a loris de sonda. Muy bien hecho, niños. ¡Lo lograron! Son unos exploradores grandiosos. Hmm. Un poco de verde por aquí y... ¡Oh! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. ¿Esto? Estoy pintando este jardín. Pero creo que le falta algo. Hmm. ¡Ah! ¡Ya sé! Hero, siéntate por allá para que también te pinte. Gracias, Hero. ¡Perfecto! Quedó un poco raro. Esperen, ¿por qué quedó blanco y negro? ¿Y por qué se ve más redondo? Oye, tú no eres Hero. ¿Eres un... oso? ¡Ahí estás, Hero! ¿A dónde fuiste? ¿Y tú quién eres? ¿Acaso estás perdido? Hmm. ¿De dónde habrá salido? ¿Saben qué debemos hacer? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡No te muevas, oso! Hola, Katie. ¿Pudiste encontrar algo? Hola, Leo. La computadora está buscando información sobre nuestro nuevo amigo. ¡Listo! ¡Un panda! También conocido como oso panda. ¡Oh, panda gigante! ¿Panda gigante? Pero es pequeño. Es porque este panda es joven. Puede llegar a medir hasta 1.5 metros y pesar más que tú, yo y Hero juntos. ¿De dónde vienen los pandas gigantes? Los pandas gigantes vienen de la zona central de China. Allá, su dieta es casi exclusivamente de bambú. Les encanta comer bambú. ¿No tenemos bambú en el jardín? Hay que buscar un lugar donde sí haya bambú. ¡Acompáñenos! Esa es una gran idea, Leo. Te veo abajo. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. ¡Llegamos a la montaña! ¡Hace frío! Saquemos las bufandas y los guantes. Buena idea, Leo. ¿Lograste ver bambú? Ah, aún no, Katie. Caminemos para buscar el bosque de bambú. ¿Qué pasa, Hero? ¡Oh, no! El pandita no está. ¿A dónde se fue? Debió alejarse mientras nos poníamos las bufandas y los guantes. ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Crees que puedas olfatearlo, Hero? ¡Bien, te seguiremos! Oye, veo algo blanco y negro detrás de esa roca. ¡Ay, no! No es el pequeño panda. ¡Es un mapache! Lo siento, mapache. ¿Puedes olfatear al panda, Hero? Mira, hay algo blanco y negro detrás de las plantas. ¡Oh, no! ¡Es una cabra con sus crías! ¡Está enojada! ¡Vámonos! Parece que Hero encontró algo. ¡Ahí estás! ¡Te hemos estado buscando, pandita! ¡Oh! ¡Qué bueno que estás a salvo! ¡Lo logramos! ¡Encontramos plantas de bambú! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Sí! Encontramos un panda gigante bebé en el jardín. Aprendimos que el panda gigante vive en bosques de bambú en las montañas. Así que le encontramos un bosque de bambú para que coma todo el día. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¿Ves al Martín Pescador Azul? No puedo verlo. ¡Veo algo! ¡Adiós, hermosa ave! ¡Ay, rayos! Será para la próxima. Ah, hola, exploradora Jane. ¿Qué sucede? Una suricata. ¿Eh? Una suricata está en mi cabeza, Lio. Zoom y yo encontramos una familia de suricatas en busca de un nuevo hogar. ¿Una familia de suricatas? ¿Cuántas son en total? Unas cuantas. ¿Sabes a dónde deberíamos llevarlas? Esa es una pregunta para la computadora. ¿Entramos, Lio? ¡Vamos! Veamos. Suricatas. ¡Aquí vamos! Las suricatas viven en grupos llamados turbas. Estos se pueden encontrar en los desiertos y praderas de África. Una manada de suricatas vive junta en madrigueras subterráneas. Vivir bajo tierra los mantiene frescos y a salvo de otros animales. Todos en el grupo tienen un trabajo que hacer. Algunas suricatas buscan comida, otros cuidan a los bebés y algunos son sentinelas. Los sentinelas se colocan en lugares altos y están atentos al peligro. Cuando sienten peligro, avisan al resto con una señal de alarma. Entonces las demás correrán a sus madrigueras. Así que las suricatas que tienes en tu cabeza deben ser los sentinelas. Supongo que querían una mejor vista, pero ellas no pueden permanecer encima de mi cabeza para siempre. Tenemos que encontrar nuevas madrigueras para las suricatas. Sí, así es. Llegaremos pronto. ¡Cambio y fuera! Cambio y fuera. Vamos, Katie. Ayudamos a las suricatas con su nuevo hogar. ¿Esa es la señal de alarma? Hola, Jane. Oh, no. ¿Qué pasó? Les tienen miedo a ustedes. El sentinela dio la alarma. Las suricatas creen que somos un peligro para ellas. No se asusten. Vinimos a ayudar. ¿Ah? ¿Qué están cavando? Intentan ir a su antiguo hogar. Pero no se parece en nada a una madriguera subterránea. ¿Qué pasó? La arena está mojada. Hubo una inundación. La madriguera fue destruida. Pobres suricatas. No es extraño que estén buscando un nuevo hogar. Vamos, Exploradoras Junior. Depende de nosotros ayudarlas. Permítanos encontrarles el hogar perfecto. Creo que les gusta la idea. Claro que sí. Muy bien. Arriba, chicas. Comencemos. ¿Hero? Oh, parece que está lleno. Pero estoy segura de que hay espacio para ti y para Zumi. No te preocupes. Lo seguiremos a pie. Muy bien. ¡Vamos en marcha! Son ustedes de nuevo. ¡Vengan! ¡Agárrense fuerte! ¡Vamos! ¡Aquí es perfecto! Hay árboles para que se asomen, mucha arena y un espacio abierto para que construyan sus madrigueras. Y miren, tienen vecinos. ¡Ay, qué bonito! Les están ayudando a cavar una madriguera. ¡Esperen! ¿Qué está pasando? No quieren ayudar. Se están preparando para una pelea. ¡Oh, oh! Debemos detenerlas. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Es un halcón? ¿Es un águila? ¡No! ¡Es el Explorador Rocky! Y llegué justo a tiempo. Tienen que sacar a las suricatas de aquí. Las suricatas no son animales amistosos. Son territoriales. ¿Territoriales? Eso significa que no les gustan que otras suricatas que no están en su grupo entren en su territorio. Lo que acaban de ver fue un baile de guerra de suricatas. Al agitar su pelaje y levantar su cola, intentan parecer más grandes y temibles de lo que realmente son para ahuyentar a otras suricatas de su hogar. ¡Oh, no! ¡Ahí van de nuevo! Los sentinelas tienen un llamado especial para advertir el peligro, ¿no? Ajá. Sé cómo detenerlas. Katie, a mi señal, necesito que toques el llamado de las suricatas en tu tableta. Los demás tomaremos a las suricatas y entraremos en el ornitorrinco. ¿Su llamado? ¡Oh! ¡Entiendo! ¡Enseguida! Vamos a hacer que se olviden de la pelea. Exploradores, ¿están todos listos? Cuando tú lo estés, Leo. Muy bien. Katie, hazlo. Está funcionando. Las suricatas están distraídas por la llamada. Tenemos que sacarlas de aquí. Rápido, agarren todas las suricatas que puedan. Tú vienes conmigo. Tenemos que irnos, suricatas. Perdónenme. ¡Ups! Lo siento. Ah, esto es un poco incómodo. Ya estamos todos aquí. Entonces, salgamos de aquí. Si están buscando un nuevo hogar para las suricatas, conozco un lugar. Y, ¿qué piensan? Hay mucho espacio para construir madrigueras. Y no veo otra suricata cerca. Hay un árbol para ti, Sentinela. ¡Oh! Creo que por fin están en casa. Misión cumplida. Hola, Explorador Junior Kai. ¿Estás listo para la noche de películas? Hola, Leo. Creo que no voy a poder ir. ¿Qué? ¿Por qué no? Necesito recolectar el olor del vinturón para mi colección de aromas. ¿Un vinturón? ¿Qué es eso? Los vinturón son animales que huelen a palomitas. Necesito recolectar su olor. Pero estoy tan ocupado. No creo que vaya la noche de películas. Y si te ayudamos a encontrar al vinturón, Kai, ¿eso te dará más tiempo? ¿Ustedes harían eso por mí? ¡Claro! Para eso somos los exploradores, Junior. Eso sería asombroso. Avísenme cuando encuentre en uno. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¿Un animal que huele a palomitas? Nunca había escuchado eso. ¿Cómo luce un vinturón exactamente? Averigüémoslo. El vinturón tiene la cara como un gato, el cuerpo de un oso pequeño y la cola como un mono. También se les dice gato o osuno. Pero no son osos ni gatos. Ellos huelen a palomitas por su orina. Usan ese olor para marcar su territorio y rastrear parejas. ¿Dónde podemos encontrarlos? Viven en los bosques del sureste de Asia. Entonces deberíamos pedirle a Farah que nos ayude. Ella conoce esos bosques. Gran idea, Leo. La llamaremos durante el viaje. ¡Genial! ¿Huelen eso? ¡Palomitas! ¡Viene de allá! ¡Un vinturón! ¡Buen trabajo, Hero! Le mandaré a Kyle la ubicación. ¿Qué? Hero, no lo asustes. ¡Qué extraño! Mis notas dicen que los vinturóns viven muy arriba en los árboles y son buenos escaladores. ¡Ay, no! ¿Estás bien, vinturón? No es muy buen escalador. ¿Será posible que tus notas estén mal, Farah? ¡Mis anotaciones nunca están mal! Creo que Palomita no ha aprendido a escalar un árbol. ¿Palomita? Palomita es un buen nombre para él. ¿Cómo huele a palomitas? Palomita el vinturón. ¡Me encanta! Mientras esperamos a que llegue Kyle, deberíamos enseñarle a escalar. Ven, Palomita. Sujétate fuertemente a la rama y luego jala hacia arriba. ¡Fácil! ¡Así es! ¡Ya casi llegas! ¡Buen trabajo, amigo! Intentemos otra. ¿Eh? ¡Palomita! ¡Nunca aprenderás si descansas en la primera rama! Creo que Palomita necesita un poco de motivación para subir más alto. Así es, amigo. Tengo tu comida favorita aquí. ¡Ven y atrápala! ¡Lo haces genial, Palomita! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Creemos en ti! Tomemos un descanso. Toma, Palomita. Te lo mereces. ¡Los tengo! ¡Explorador Rocky! ¡Gracias, Explorador Rocky! De nada, Leo. ¿Están enseñándole al vinturonga a escalar? Sí, pero él no es muy buen escalador, Explorador Rocky. Bueno, el secreto está en su cola. El vinturong tiene una cola prensil. Eso significa que puede usar su cola para agarrar objetos. Su cola funciona como una quinta extremidad que se sujeta a las ramas y troncos, permitiéndole escalar más fácilmente. Esta es una herramienta muy importante para ellos. En la punta de su cola tienen la piel parecida al cuero que los ayuda a sujetarse con seguridad. ¡Haremos que Palomita practique más! ¡Genial! Estoy seguro de eso. ¡Buena suerte, Exploradores Junior! ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Oh, Pobre! ¡Ten cuidado, Palomita! Mmm... No creo que su cola sea muy fuerte. Entonces, ayudémoslo. Sé cómo podemos ayudarlo a que sea más fuerte. Levanta. Un poco más. ¡Así es! ¡Vamos! ¡Más alto! ¡Tú puedes! ¡Pienso en todos los árboles que podrás escalar luego! ¡Así se hace, Palomita! ¡Lo haces genial! ¡Ya estás en la cima! ¡Solo un poco más! ¡Bien! ¡Lo lograste, Palomita! ¡Genial! ¡Bien! Te dije que los pinturón se escalaban. ¡Mis notas nunca se equivocan! Ah, claro, Farah. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Kai! Gracias por encontrar al pinturón. Estoy ansioso por recolectar su olor. ¡Hola, Palomita! No te preocupes por mí. Estoy aquí para recolectar tu olor. ¡Lo tengo! ¡Gracias, Palomita! ¡Oh! ¡Ya es hora de ver películas! ¡Vamos! ¡Adiós, Palomita! ¡Sí! ¡Noche de películas! ¡Adiós, Palomita! ¡Espérenme! Misión cumplida. Suscríbete y dale a Me Gusta.